Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez te hablaré sobre los cuidados, la alimentación, el hábitat en el cual debes de tener a un ajolote ya saben que estos son mexicanos pero son bastante curiosos este tipo de animales así que bueno pues si quieres conocerlos pues vamos con el video Y bueno chicos es endémico de México, a primera vista parece un renacuajo gigante, su cuerpo es alargado con un tronco compacto, la cabeza es grande con ojos pequeños y carecen de párpados Tienen una boca de gran capacidad y dientes diminutos que se disponen en hileras a la entrada de la cavidad oral, su lengua es retrátil como la de las ranas A la altura del cuello tiene tres pares de branquillas laterales externas las cuales se utilizan para respirar tomando agua por la boca y dejándola salir por las agallas moviéndolas El agua cargada de oxígeno pasa a través de las ramas branquiales y pasa cerca de las capilares sanguíneos Por medio de un sencillo intercambio a favor del grandiente, el oxígeno del agua pasa a la corriente sanguínea del ajolote y al dióxido de carbono de la sangre pasa al agua del medio externo De esta forma utilizan la gran cantidad de vasos capilares que poseen estas, también poseen sacos pulmonares que no se han desarrollado como pulmones debido a su escaso uso Por lo cual sube de vez en cuando a la superficie para tomar aire atmosférico En su etapa adulta pueden medir entre 25 y 30 centímetros Respecto a su longevidad los ajolotes pueden llegar a vivir 25 años aproximadamente en condiciones normales En cuanto a la calidad del agua debemos tener temperaturas entre 16 y 18 grados centígrados y debemos de tener cuidado de no sobrepasar los 20 grados centígrados En cuanto al sustrato y adornos, el sustrato por ningún motivo debe contener piedras angulosas Por ejemplo cuarzo, dado que ocasionalmente los ajolotes tragan algunas piedras Lo cual no constituye ningún problema porque las eliminan en las deposiciones Al igual que el sustrato los adornos que tengan en un acuario no deben tener formas angulosas o puntiagudas Ya que los ajolotes cuando se asustan tratan de escapar por lo cual chocan con todo lo que esté a su paso En cuanto a las plantas, si se quiere tener plantas en el acuario lo cual es recomendable Estas deben estar en el centro del acuario y no por sus bordes Porque los ajolotes no tienen muy buena vista por lo que comúnmente se mueven por los bordes del acuario Las plantas deben ser de agua fría y que no requieran mucha luz Si el ajolote comienza a sentirse incómodo o amenazado, por las plantas comenzará a comérselas Esto no es tan grave si solo lo hacen una vez Lo pueden digerir bien, pero no debemos volver a poner en su pecera plantas acuáticas de este tipo En cuanto al espacio, las medidas del acuario deben ser de mínimo de 90 cm de largo por 45 cm de ancho Hay que tomar en cuenta su tamaño, una proporción bastante útil es que hay que tener aproximadamente 50 litros de agua por cada ajolote en el acuario Y también se recomienda tener un acuario con más de 80 litros si queremos tener una pareja El acuario no necesita tener mucha profundidad, ya que el ajolote generalmente camina en el fondo del acuario y pocas veces nada La luz no debería ser muy abundante, se pueden poner plantas flotantes para que la luz no moleste demasiado a los ajolotes Ya que esta no es de todo de su agrado En cuanto a los compañeros de acuario, los ajolotes nunca se pueden tener junto a peces de gran tamaño Y es recomendable tenerlos solos A diferencia de como se dice comúnmente, no es recomendable que convivan con los caracoles manzana Ya que esta especie de caracol contiene un gran número de bacterias que no pueden ser removidas del agua Y que son soportables para muchísimas especies de peces y anfibios Pero el ajolote no la soporta, por lo tanto no se introduzcan en el hábitat En cuanto a su comportamiento, estos anfibios son de carácter tranquilo y pasivo Excepto cuando se alimentan, pueden morderse los unos a los otros e incluso arrancarse partes del cuerpo Solo hay que tener cuidado y dar de comer a cada uno por separado Se pueden acostumbrar a que se les alimente con la mano De vez en cuando suben a la superficie para coger burbujas de aire Son un poco torpes y no respetan mucho a las plantas Ya que las pisotean y desparraman debido a sus movimientos pesados En cuanto a su alimentación, tienen dientes muy rudimentarios Que solo están ideados para agarrar el alimento y no para desgarrarlo o masticarlo Por esto, su alimento es generalmente tragado entero Es carnívoro, su alimento se puede clasificar como alimento vivo y alimento seco, entre otros En cuanto al alimento vivo, se alimenta de pequeños peces, insectos, gusanos, babosas, caracoles, lombrices, renacuajos de rana y larvas de mosquito En cuanto a su alimento seco, por lo general se les da alimento de flote Más que nada al mismo que para las tortugas de agua Como camarones disecados, el alimento para peces también es bueno Pero el de flote y no el que viene en escamas Ya que el mismo al ser vestido y el agua se sumerge Y llega al fondo Y cuando el animal intente comerlo Se comería las piedras que estén en el fondo Y bueno chicos, pues hasta aquí vamos a dejar este video si te haya gustado Te invito a que suba el like y te suscribas aquí abajito al canal Para que te llegue más mi contenido Adiós ¡Suscríbete al canal!